Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, es uno de los actores cómicos más trascendentes de la época de oro del cine mexicano y prueba de ello es que su vida personal sigue cubierta de interés público incluso después de casi dos décadas. Sobre su lamentable fallecimiento y eso es precisamente de lo que hablaremos en esta ocasión pues te contaremos cuál es la terrible enfermedad que ha cobrado la vida del típico actor, además, también te contaremos algunos datos que quizás no conozcas sobre su vida y carrera artística. El nombre completo del actor es Adalberto Martínez Chávez, nació en el corazón del barrio rudo de Tepito, Ciudad de México el 25 de enero de 1916 y hasta donde se sabe no tuvo una infancia tan idílica desde que estuvo en familia. No era rico y por lo tanto, por si fuera poco, sufrió maltrato por parte de uno de sus tíos, por lo que otra de sus tías pidió su tutela y fue así como su vida comenzó a asentarse. La carrera de Adalberto Martínez comenzó a principios de la década de 1930 cuando comenzó a trabajar en varias carpas del arte como bailarín y desde entonces se le conoce como Resortes porque en otras ocasiones el propio actor señalaba que se lo decía su hermano. Burlándose del hombre primaveral por su peculiar caminar y, por supuesto, su baile. A principios de la década de 1940, Resortes estaba más consolidado en el circuito de carpas y, además de ser un excelente bailarín, también comenzó a destacarse en el campo de la comedia al incorporar estos aspectos en sus conferencias de su programa. En 1946, el guionista y director Jaime Salvador le ofrece la oportunidad de protagonizar su primera película, Voces de primavera, y esta película lo catapulta a la fama casi instantáneamente. Durante lo que restaba de la época de oro del cine mexicano, Resortes fue uno de los actores cómicos más solicitados y al final de esta etapa gloriosa del cine nacional, Adalberto Martínez fue uno de los actores la comedia tiene la capacidad de existir en el entorno artístico. Pues además de trabajar en la pantalla grande, se involucró en el teatro y las telenovelas, lo que le permitió continuar con su actividad práctica por el resto de su vida. Enfermedad y muerte. Adalberto Martínez, Resortes, fue adicto al cigarro desde muy joven y, aunque dejó de fumar durante los últimos tres años de su vida, el tabaquismo afectó gravemente el sistema respiratorio del actor, quien había sufrido muchas complicaciones por diferentes afecciones pulmonares en el final. Prolongando su existencia ya que se le diagnosticó enfisema pulmonar, además, la condición se complicó aún más con una neumonía severa y estas complicaciones cobraron la vida del actor el 2 de abril de 2003. Cabe mencionar que en varias entrevistas Resortes se arrepintió de haber fumado durante muchos años, sin embargo, se resignó a aceptar su destino. Adalberto Martínez tenía 87 años cuando perdió la vida.